Hola fanáticos del fútbol. Hoy exploraremos los uniformes de equipos de la Liga Española. En este video vamos a explorar varias camisetas como las del Real Madrid, con su eterno blanco elegante, el Sevilla, con su llamativo rojo pasión, y el Valencia, que se inspira en las pintorescas dunas de sus playas. Celta de Vigo. El Celta está en modo centenario y su uniforme de local diseñado por Adidas es un homenaje a la hermosa región de Galicia en toda regla. Ese azul cielo icónico que todos amamos está más brillante que nunca, y la letra del himno del club está impresa en la caja torácica. Y fíjate en el escudo, la bandera de Galicia destaca con fuerza. Para el uniforme de visitante, han elegido un rojo intenso, el color original del Celta cuando se fusionaron el Real Vigo Sporting Club y el Real Club Fortuna de Vigo en 1923, y con detalles en azul celeste. Las iniciales de los clubes fundadores están en la parte posterior, y no se pueden perder el patrón de ondas en el torso, inspirado en el mar. Real Club Deportivo Mallorca. Nike nos trae un uniforme en rojo universidad que irradia determinación y espíritu. Las rayas melocotón aportan un toque moderno, representando la unión y la naturaleza polifacética del equipo. Además, su uniforme de visitante se inspira en la camiseta de local de este año y lleva el escudo dorado del club, una verdadera joya. Y no te pierdas la tercera camiseta inspirada en las calas de Mallorca. Basada en el diseño Trophy Key de Nike, combina Hyper Turquoise con Chlorine Blue. No te pierdas ni un solo video y únete a nosotros en esta emocionante travesía. Suscríbete ahora y descubre las características de las camisetas que dan vida al fútbol en todo el mundo. Real Madrid CF. El club más exitoso de España tiene una historia interesante detrás de su uniforme blanco. Se dice que se inspiraron en el Corinthian FC de Londres, un equipo que nunca jugó en una liga profesional. Para esta temporada, Adidas ha mantenido las clásicas rayas en los hombros, pero le han dado un giro interesante al agregar un color naranja dorado. No es oro ni amarillo, es algo intermedio que le da un toque único. Además, el azul marino llamado Legend Inc. y el naranja dorado se verán en los otros uniformes de la temporada. El segundo uniforme del Madrid se basa en un elegante azul marino oscuro, oficialmente llamado Legend Inc. Lo que lo hace interesante es un patrón infinito de ondas que le da un toque intrigante. Además, para añadirle vitalidad, han incorporado un amarillo dorado radiante llamado Preloved Yellow. Las icónicas tres rayas de Adidas en los hombros ahora son tricolores, en tonos de amarillo preferido, turquesa claro y morado. Y por último, el tercer uniforme es todo un espectáculo, con una base elegante en color negro y detalles en el mismo amarillo-naranja de las otras equipaciones de la temporada. El cuello Henley le da un toque de clase, y no podemos olvidar el bordado RMCF que lo engalana. Real Betis Balompié. Un equipo conocido por sus colores verdiblancos, su jersey de local para la temporada 2023-24 muestra con orgullo estos colores icónicos, que simbolizan la unidad y la solidaridad entre jugadores y aficionados. Y su uniforme de visitante es completamente verde, Forever Green, como dice la inscripción en el interior de esta camiseta diseñada por Hummel. Combina un patrón base en forma de espiga, con detalles en blanco, con un cuello tipo polo, una elección elegante. El tercer kit del equipo se basa en una camiseta Hummel que se usó en 1986, que regresa este año para celebrar el centenario de la marca. Este diseño es una verdadera joya nostálgica que te llevará de regreso en el tiempo. Real Sociedad. La camiseta de local diseñada por Macron presenta rayas azules y blancas, con un toque especial en 3D creado por el artista Íñigo Manterola, casi como una verdadera obra de arte. El cuello de estilo polo y las líneas azul marino en las mangas añaden un toque de elegancia. Además, el lema Somos Real y la bandera vasca en la parte posterior le dan un toque auténtico. Pura elegancia en el campo. Pero esperen, aún hay más. La camiseta de visitante es un azul marino con ribetes plateados en el cuello y los puños. Lo más destacado es el pilar 3D que corre por el lado izquierdo de la camiseta. Esta característica coincide con las rayas de la camiseta local. Además, en las mangas encontrarás un sutil estampado de cruces que añade un toque de estilo. Y para rematar, la tercera camiseta es toda una joya. Es blanca, con un elegante cuello de polo azul marino y puños a juego. Es prácticamente la inversa de la camiseta de visitante. Sevilla FC. En el caso del Sevilla, su uniforme de local se inspira en el diseño de la temporada 2000-2001. La base blanca es una reminiscencia de esos días y se ve acentuada por un llamativo detalle en rojo en el cuello y las mangas. Esto le da un estilo vintage que captura perfectamente la esencia de los colores icónicos de Sevilla. Para el uniforme de visitante, está inspirado en las banderas que nuestros apasionados aficionados ondean con fervor en las gradas. La textura de la camiseta roja imita de manera genial las icónicas banderas hondeadas en el estadio, un diseño lleno de energía. Y su tercer kit es una obra de arte nocturna que captura la belleza de Sevilla en la noche y su arquitectura extraordinaria. Los tonos de negro, gris y azul, combinados con detalles en rosa, crean un conjunto visualmente impresionante que capta el encanto de la ciudad bajo el cielo iluminado por la luna. Unidad deportiva Las Palmas. Para su primera equipación en colaboración con Hummel, mantiene los colores tradicionales amarillo y azul. Pero lo que destaca es el patrón que representa las dunas de arena de Gran Canaria. Es como llevar un pedacito de Gran Canaria en el corazón. Además, su camiseta de visitante es antracita con detalles amarillos y en el frente lleva una representación cartográfica de Gran Canaria, un auténtico tributo a esta gran ciudad en cada detalle. Unidad deportiva Almería. La camiseta de local diseñada por Castore viene con rayas en rojo y blanco. Pero, ¿sabían que estos colores tienen un significado especial? El rojo simboliza la pasión, la energía y la determinación. Por otro lado, el blanco simboliza pureza y unidad. Además, esta equipación rinde homenaje a la Alcazaba, un emblema de la ciudad. Representa las murallas y torres de la fortaleza almeriense. Su uniforme de visitante es moderno, en color negro con toques de amarillo fluorescente claro. Es el epítome de la moda deportiva. Y para darle un toque aún más premium, Castore añadió un sutil patrón a la camiseta de visitante de la Almería. Y finalmente, la tercera camiseta, inspirada en la arquitectura de la ciudad, que tiene el eslogan, hecha para brillar. Es azul cielo con logotipos blancos y el patrón arquitectónico en un tono azul más oscuro. Valencia CF. Puma nos sorprende este año con un jersey en tono arena inspirado en las dunas de sus famosas playas. Además, el tono arena evoca la belleza de nuestras costas. El uniforme del equipo español se completa con la adición de pantalones cortos y calcetines negros. Para el uniforme de visitante, Puma nos presenta una auténtica joya con el color marine blue que emana elegancia y sofisticación. La combinación con el efecto neón de hero blue crea un estilo impactante en el campo. Además, los acentos ultra orange en los logotipos del gato de Puma, el escudo del club y el detalle del murciélago añaden energía vibrante. Y su tercer kit destaca con su color naranja, inspirado en las calles alrededor del famoso Estadio de Mestalla. Esto refleja nuestra conexión con la afición y la ciudad, con un toque fresco y original, una equipación que no pasa desapercibida. Villarreal CF Empecemos con la camiseta de local. El submarino amarillo mantiene su icónico amarillo brillante este año. Lo que realmente destaca es el acabado Jacquard con estampados de ondas. Los detalles del cuello redondo en azul marino y un pequeño emblema en la espalda agregan ese toque especial. El kit de visita es una combinación de colores audaz y llamativa con dos tonos de rojo. Curiosamente, la banda amarilla en los puños le da un parecido inesperado con la bandera española, sea intencional o no. El ribete amarillo cuidadosamente elegido complementa a la perfección los elementos rojos y blancos. Por último, la tercera equipación del Villarreal, una verdadera obra maestra visual. El color gris predominante le da una elegancia discreta y su estética combina perfectamente con un toque de vitalidad. ¿Qué opinan de estas camisetas del submarino amarillo? Déjenos sus comentarios abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!